El Jirim 909, Jirim significa jardín matrícula mínima y es una gran alegría poder recibir hoy a los niños que tanto tiempo hace que estaban gestionando para que se reabriera el Jirim. Estamos a 15 kilómetros del partido de Ayacucho, en el paraje El Boquerón, en el cuartel 9. Me funciona la EP número 28. La matrícula hoy es de 8 alumnos, hay niños de 2, de 4 y de 5 años.